Señor Wilfredo Escorrima Núñez, gobernador regional, ceremos la palabra. Tiene usted la palabra, señor gobernador. Muchísimas gracias, señor presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República. Señores congresistas, miembros de esta comisión, congresistas que están interviniendo en Villasun. En primer lugar, señor presidente, solicitaría que por favor... Se selló la independencia de Latinoamérica. Los ayacuchanos son pobres y dos de ellos viven en pobreza extrema. Entenderán entonces cómo un gobernador de un pueblo tan pobre realiza trabajos denonados para sacar adelante a su población. Esta pobreza tiene consecuencias de la violencia terrorista que vivió nuestro país en los años 80, en los años 90. Pero esta violencia terrorista ha dejado hundido, sumido en la más extrema pobreza y pobreza ayacucho. Miles de muertos, voladura de puentes, destrucción de carreteras, etc. Poco a poco, venimos cerrando esas heridas que hasta hoy sigue abierta. Hace poco, Ayacucho ha sufrido la muerte de 10 ciudadanos ayacuchanos. Las protestas, que podrían haber sido justas, pero desencadenado la muerte de esos 10 paisanos, 10 hermanos ayacuchanos, para que nuevamente aquí pido justicia. Que a la brevedad posible se castigue y sancione a los responsables y culpables. No solo a los ejecutores materiales, sino también a aquellos, aquellos que incitaron a la población a hacer movilizaciones violentas en Ayacucho. Ayacucho, a pesar de ser la capital de la libertad de América, no ha sido atendido durante décadas, siglos. Por ello, presupuestos que se destinan a Ayacucho, son bajísimos. El año 23, nuestro PIA ha sido de 439 millones de soles, para inversiones me refiero, ubicado en el puesto número 13. 439 millones de soles que no alcanza, ni siquiera, para poder atender las demandas básicas del pueblo de Ayacucho. Sin embargo, mi gestión hace, ha hecho el mayor esfuerzo de gestionar mayor presupuesto. Hemos tenido un presupuesto modificado de 660 millones de soles, del cual hemos gastado el 97%. Es decir, solo el 3% no hemos podido gastar por la burocracia existente en el sistema estatal. Para el 2024, el presente año, estamos ubicados en el puesto número 11 en la Ley General de Presupuesto de las Regiones. Con esto, no estoy diciendo que seamos nosotros olvidados o marginados, sino simplemente es clarísimo cómo por encima de nosotros están 10 regiones cuyos presupuestos superan largamente a nuestro monto. Esto, Piura, tiene 1.373 millones de soles por inversiones. Loreto, 1.110 millones de presupuesto. Junín, 865 millones. Cusco, 858 millones. Y así sucesivamente. Y nosotros, con 645 millones de soles. Esta es una muestra más de la, vamos a llamarlo así, ingratitud del Estado con Ayacucho. A pesar de darle libertad, nos sigue manteniendo en situación de pobreza. Parece que no hemos aprendido la lección. Por eso estoy contento aquí, señor presidente. Porque yo quiero que de esta mesa parta una visión más amplia para ayudar a esta región tan pobre. Que no solamente sea hoy día para hacernos las preguntas, sino que también, escuchando nuestras demandas, nos apoyen. Para que en el presupuesto del 2025, no se dé esta misera de 650 millones de soles, que no superen largamente los mil millones de soles, que pueda ayudarnos en algo a aliviar nuestra situación de pobreza. No más terrorismo en el Perú. Ayacucho ha sido el epicentro del terrorismo en los años 80. Teniendo como caldo de cultivo la pobreza y la pobreza extrema, en la que unos malos de la mente han empujado al terrorismo en Ayacucho. Por ello, sin ser fujimorista, quiero agradecer y felicitar al presidente Fujimori por haber pacificado el país, principalmente Ayacucho, que hoy respira aire de paz y tranquilidad. Y así, poco a poco, estaremos saliendo adelante. Como sabrán, soy el representante político, el responsable político que dirige los destinos de Ayacucho. Y las preguntas, los temas que nos han planteado de agricultura, de transportes, me acompañan acá los funcionarios, quienes tienen unas diapositivas, para que puedan explicarnos detalladamente cuál es nuestra realidad en Ayacucho. Por ello, señor presidente, pido permiso para que puedan intervenir los funcionarios que acompañan. Autorizado. Señor secretario técnico. Señor presidente, pido la palabra. Pido usted la palabra. Señor presidente, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los colegas ofrecistas, muy buenas tardes a todos los funcionarios. Señor presidente, yo creo que usted debe establecer un tiempo prudencial para que puedan cada uno de los funcionarios del GORE Ayacucho, poder dar a conocer, de acuerdo a los sectores, según la invitación, porque si no, nos vamos a demorar aquí una eternidad y vamos a hacer prácticamente posproselitismo político. Gracias, señor presidente. Sí, eso hemos tenido en cuenta. Sino que queríamos, señor gobernador, nos indiquen qué funcionario y qué funcionario va a hacer su exposición con las diapositivas. Primero, el funcionario de Transportes y Comunicaciones, luego Agricultura. Gracias. 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 Bien, cada funcionario tiene que hacer algo concreto. Tiene cinco minutos. Presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, en mi condición de director regional de Transportes y Comunicaciones de la región Ayacucho, vengo a presentar algunas vías de vital importancia que tenemos en la región y el estado situacional en el cual están. Vamos a empezar, en primer lugar, de las vías nacionales que en este momento están... Si nos ayuda con la diapositiva, por favor. Dice Congreso. Si tiene la... Si tiene la... Ah, ya. Ok, ok. La diapositiva, si nos ayuda. Allí está, por favor. ¿Cuál es? Esta de acá, esta que estamos... Ella. Exactamente. Sí. Esa. Para empezar, buenas tardes. Quien le habla es el ingeniero Beltrán Barzola Ayala. Soy el director regional de Transportes y Comunicaciones Ayacucho. Veníamos a presentar cómo están nuestras vías en la región Ayacucho. En los tres contextos, específicamente en los tres niveles. En el nivel de lo que es las vías nacionales, tenemos las vías de gran importancia que ingresan a nuestra región, como es el caso de la vía Ayacucho-San Clemente, que es la vía Libertadores, que en este momento está, pues, en un estado crítico. La siguiente diapositiva, por favor. Paz, la siguiente. Allí podemos ver la vía Libertadores, que en este momento está en un estado crítico. Es una vía atendida, en este caso, por Provías Nacional, pero, pues, las condiciones de esta vía, pues, no dan las condiciones de transistabilidad adecuada de ingreso a nuestra región. Tal como podemos apreciar en las fotografías, hay diferentes problemas que tenemos, interrupciones, la falta de mantenimiento, prácticamente en un estado de abandono total. Y la siguiente, por favor. Vamos a pasar rápido en lo que es la vía Ayacucho-Quinoa-San Francisco, que es una vía de vital importancia de acceso al BRAE, que también en este momento está en un estado de deterioro total, porque, este, no se ha hecho el mantenimiento correspondiente desde hace buen tiempo. Otra ruta de vital importancia para nuestra región es la vía Ayacucho-Guanta-Guancabelica-Guancayo. Específicamente en el sector de Mayuja-Iscuchaca, esta vía está en un estado de abandono total. Es una vía de acceso de vital importancia a nuestra región, en el cual la semana pasada nada más hubo una camioneta que se precipitó a este río y hubo cinco personas que prácticamente han fallecido, tres desaparecidos y dos que, bueno, ya los han ubicado en estos días y que prácticamente están en la región Huancabelica, que no está en la jurisdicción de Ayacucho, pero curiosamente los afectados somos los de la región Ayacucho. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Es un poco increíble que no se esté hablando del tema del Rolex, sino están diciendo lo que han hecho en su gobierno. Así que no sé si quieren distraer o haber algún tema de apaciguar el tema. Vamos a seguir viendo lo que está diciendo el equipo de Kurima y todo su equipo. La vía Condorjocha, Cangallo, Huancapi, que en este momento se está elaborando el expediente técnico para su asfaltado. Es una vía de vital importancia de acceso hacia el sur de nuestra región. La siguiente diapositiva, por favor, en la cual esta vía nos va a ayudar a mejorar el acceso y el intercambio comercial con la zona sur. Otra carretera de vital importancia es que estamos trabajando, es la carretera Luricocha-Pachanja, que es de acceso hacia la zona de Huanta, hacia la zona norte, para mejorar las condiciones. Siguiente diapositiva, por favor, vamos avanzando. En el cual este trabajo a la fecha ya está en ejecución y pues tiene un avance considerable y no tendremos dificultades para la ejecución. Otra, la siguiente, por favor, otra vía de vital importancia de igual de interconexión del centro con el sur es la carretera Huancazancos-Apuccio, que también en este momento venimos trabajando y tiene un avance considerable. Luego, la siguiente diapositiva, por favor, si podemos pasar. También, bueno, son fotografías de la vía Huancazancos-Apuccio. Nosotros hace poco hemos tenido unas vías que han sido recategorizadas de la condición de nacional a departamental. Pasamos, por favor. En el cual podemos identificar que hay vías que estaban en la condición de nacional, pero están, pues ahorita, en un estado de abandono total. Es por eso que el gobierno regional está tomando la mejor intención de mejorar estas vías y se está preparando la ficha técnica y el expediente técnico para su mejoramiento. Son un promedio de 400 kilómetros de carretera que prácticamente queremos estén en buenas condiciones atendiéndolos, pues, en la condición de departamental directamente, en este caso, por el gobierno regional. Tiempo. Un minuto para que concluya. Por favor. Un minuto más para que concluya. Sí. Bueno, yo creo que con esto yo habría terminado, pero tenemos un personal técnico que también nos acompaña, que va a complementar por un par de minutos más de algunos trabajos que tenemos este, señor congresista. Muchísimas gracias. Puro presenitismo. Sí, señor gubernador. El siguiente funcionario. Ya va a empezar. Dale, ¿te vas a completar? Dos minutos. Señor funcionario, tiene dos minutos para que complemente lo que acaba de sustentar el funcionario que estuvo presente. Bueno, muy buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Mi nombre es el señor Dante Coelho Arango, asesor y gobernador del gobierno regional de Ayacucho. Lo que quería complementar es precisamente las respuestas al requerimiento de información del oficio 10-21 del 5 de abril en cuanto a la mención de acciones concretas en materia vial de competencia del gobierno regional de Ayacucho. En ese sentido, como ha adelantado el señor Beltrán Barzola, director regional de transportes, el gobierno regional de Ayacucho ha tomado la determinación de poder asumir temporalmente la competencia, en este caso, de nueve vías de red vial nacional. En este momento, la acción concreta es que el gobierno regional de Ayacucho viene elaborando, ya de esas nueve vías, cuatro vías a nivel de estudios de preinversión. Una de las vías a nivel de expediente técnico definitivo y cuatro en proceso de convocatoria para estudios de preinversión. Asimismo, mediante oficio 476 al ministro de Transportes y Comunicaciones de fecha 20 de marzo de 2024, se ha solicitado la construcción de vías de evitamiento e interconexión vial en la ciudad de Ayacucho que acumulan un total de 10.35 kilómetros de vías con una inversión estimada de 124 millones. Bueno, consideramos importante que una de las formas precisamente de asegurar el traslado efectivo, como lo menciona el oficio, de los productos al mercado nacional y al mercado internacional es con un mantenimiento adecuado y con un mejoramiento de vías. Muchas gracias. Gracias, señor funcionario. El otro funcionario, señor gobernador, tiene usted la palabra. Muy bien, que va rápidamente para explicarnos el tema de agricultura y riego. Presidente. Adelante, señor funcionario. Muy buenas tardes, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República. Puro show. Puro show, señores. Puro show. Un breve informe referente a cómo el gobierno regional viene articulando y trabajando en manera conjunta con el Ministerio de Agricultura y Riego para... A ver, el tema principal era el caso Rolex. No sé qué cosas están hablando los señores. ...al ingeniero Eduardo Huacoto Díaz, gerente general del gobierno regional de Yacucho. Como señalaba, el gobierno regional de Yacucho viene interviniendo en importantes obras de riego de manera conjunta con el Ministerio de Agricultura y Riego estamos ejecutando a nivel del gobierno regional 17 obras de riego en las diferentes provincias de nuestra región de Yacucho principalmente en la construcción de represas, canales de riego y reservorios para riego tecnificado que van a beneficiar a más de 15.000 agricultores ayacuchanos. A la par, también viene desarrollando importantes proyectos a nivel de expedientes técnicos en todo el ámbito de la región de Yacucho. Por mencionar, tenemos el proyecto que se está desarrollando en manera conjunta con la participación del Ministerio de Agricultura y Riego que es el proyecto Yauri Huili que va a consistir en la articulación de cinco lagunas en la zona de Lucanas para poder mejorar y emplear la frontera agrícola para la provincia de Lucanas. También se viene elaborando de manera conjunta el proyecto de irrigación de La Jocha para la provincia de Huanta. Es un importante proyecto que va a demandar una inversión de más de 50 millones. También se viene ejecutando la elaboración de la Frente Técnico del proyecto de Radio Pampa que va a ser un proyecto de impacto para la provincia de La Mar precisamente ubicado en el distrito de Tambo y San Miguel. Esta provincia es de mucha importancia porque es la entrada a la zona de La Brea y la región de Ayacucho. A la par se está trabajando en articulación con la dirección de infraestructura de riego del ministerio para poder afianciar expedientes técnicos que prontamente puedan ser ejecutados a través del gobierno regional de manera conjunta. se tiene proyectado poder invertir en proyectos de impacto en la construcción de reservorios en el ámbito de la provincia de Huamanga en la zona más productiva de la zona de Tambillo a Coclo y Chiara que son las en el ámbito del ex proyecto Cachi es un proyecto importante para la energía de mucho agua para muchos pobladores de esta región. Igualmente se vienen concluyendo represas de impacto en la provincia de Huanta y la provincia de Huamanga con la construcción de reservorios de riego tecnificado. Este es un breve resumen de la ejecución del gobierno regional que viene trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Recurso de Riego. Solamente ese es el informe. Muchas gracias. Bien, señores cobrecistas ustedes han escuchado la sustentación de los dos funcionarios del gobierno regional sobre estos chistosos lo que quieren hacer es justificar que están gobernando bien nada más. Ya sabemos la corrupción que hay en Ayacucho. Acá en los comentarios también puedo leer. Creo que ya tomamos los dos temas en el interior presidente. Tanto infraestructura de riego y infraestructura de vías de transportes. Bien, pero todavía no nos ha contestado la tercera pregunta sobre el informe de la adquisición y compra del reloj de marca Rolex debiendo indicar la fecha y la tienda de compra así como su valor y comprobante de compra del mismo y se encuentra declarado ante las instancias correspondientes teniendo en cuenta que declaró ante un medio de prensa asegurando que no le regaló un reloj Rolex a la señora Dina Boluarte de Segarra presidenta de la república. Por lo tanto señor gobernador se deduce que se encuentra en su poder dicho reloj. Tiene usted la palabra señor gobernador. Ese fue el punto principal. Con respeto a la magistratura de, perdón, con respeto a la institucionalidad del Congreso de la República con respecto a este tema por recomendación de mi abogado voy a abstenerme de dar esta respuesta en tanto que yo me encuentro como testigo en esta investigación. No va a declarar. Ahí está señores. Tanto yo por la pura. Señores está guardando prácticamente silencio el señor gobernador pero ante todo queremos darle el paso a los cogresistas para que hagan sus preguntas respectivas. Tiene la preferencia los cogresistas que están presentes en esta reunión seguidamente los cogresistas que se encuentran virtualmente. Señores cogresistas levanten la mano los que van a participar los que están presentes y los que están virtualmente a través del sistema Microsoft. Señora gogresista Margot Palacios tiene usted la palabra. Muy buenas tardes señor presidente muy buenas tardes a los funcionarios del Gore Ayacucho bueno es lamentable que pretenda guardar silencio cuando el mismo gobernador ha hecho un espectáculo de los relojes Rolex ¿no? En un primer momento victimizaba a la señora Dina Boluarte diciendo son patrañas de personas malas ¿no? El reloj era para un familiar muy querido el macho público ¿no? Ha pasado de un plano tal vez privado a lo público y en el cual obviamente no sería nada de malo que haya regalado Rolex a cuanta persona quiera pero estamos hablando de que hoy pues lidera este régimen en el Perú y que tiene el presupuesto y que se supone o es una presunción que el relojcito habría sido pues a cambio de algo ¿no? Entonces quien ha ventilado a un plano público ha sido el mismo gobernador regional de Ayacucho ¿no? Y bueno él dice pido justicia y yo de verdad señor Wilfredo Corima no le creo nada usted dice pido justicia para nuestros muertos de la región Ayacucho cuando usted llevó a la que es responsable política de las muertes de nuestra legión de nuestro pueblo como usted lo dice de los huayquis así le dio pase ¿para qué? para seguramente pues decirle anda al sur ¿no? para que ella pueda ingresar y creo que todo el público peruano sabe cómo fue recibida porque este tipo de masacres muertes obviamente no se puede olvidarse entonces nuevamente señor presidente por intermedio suyo lamentamos que esté hoy día pidiendo silencio siendo testigo de esta investigación pero bien vayamos al tema de las licitaciones se ha señalado y ha salido a través de los medios de comunicación que a través en este caso de un consorcio de constructores y consultores CIP que tiene en este caso liderada o estaría pues teniendo la firma de la empresaria Esperanza Nemesia Rojas Gutiérrez pero ¿quién es Esperanza? ¿no? es la que fuera en este caso del movimiento regional Guarillacta por el cual él postuló entonces es un poco este que hay que investigar ¿no? cómo la presidenta del movimiento regional con el cual postula el gobernador hoy actual gana esta pro esta licitación de esta obra en el cual inclusive se cambió el procedimiento que fue de contratación de licitaciones públicas a adjudicaciones simplificadas entonces la pregunta es ¿se hizo algo ahí para que ella se vea beneficiada? ¿no había otro contratista que pueda en todo caso ejecutar esa obra de gran envergadura? porque hay muchas coincidencias ahí ¿no? como la dueña del movimiento político por el cual yo postulo justamente ella gana en este caso esta licitación ¿no? y asimismo también en este caso con respecto a las obras que se vienen manejándose o elaborando desde perfiles expedientes técnicos desde el PRIDER esta es la tercera gestión en este caso del señor Wilfredo Scorima hay muchos proyectos de inversión efectivamente en canales de riego represas que se vienen arrastrando de esa época hay varios informes de la Contraloría de la República que ha encontrado indicios claros en el cual se estaría en este caso pues haciendo que estos proyectos no se puedan concluir o finalmente no tengan un final para que lo que fueron construidos entonces ahí por ejemplo ¿qué se viene haciendo? hay varias represas ¿no? la represa perdón Chanquil y otras represas que lamentablemente hasta el día de hoy no entran en funcionamiento entonces sería bueno que también ya que se encuentran acá sus funcionarios puedan explicarnos ¿no? y específicamente al que hoy dirige PRIDER porque es una de en este caso las áreas del gobierno regional que tiene un presupuesto muy oneroso y en el cual se vienen ejecutando supuestamente obras para mejorar la agricultura y la ganadería en nuestra región Ayacucho pero que finalmente tenemos obras paralizadas judicializadas obras que finalmente se han concluido de construir pero que no están siendo usadas para los objetivos y fines para los cuales han sido construidos gracias señor presidente presidente la palabra a usted cogresista momento cogresista presidente podido ir momento señor presidente cuando haya una palabra usted recién puede intervenir bien queremos decirle al señor gobernador que en esta comisión usted no está siendo investigado aquí usted ha sido invitado para que informe al país sobre este sonado caso de los relojes Rolex no está siendo investigado entonces señor gobernador tiene usted la palabra para que responda a la cogresista a ver ojo con lo que va a decir a ver la obra que se refiere a la cogresista Margot Palacios es la residencia donde van a alojarse los atletas en el desarrollo de los Juegos Bolivariano 2024 quien ya está a cargo de todas estas obras es el legado que depende de PCM esta obra no ha licitado el gobierno regional de Iacucho y por tanto nosotros no tenemos nada que ver con esta licitación y sobre todo el procedimiento que han realizado como dice nuestra congresista otro tema hace dos semanas estuvo el contador general de la república en la ciudad de Iacucho viendo el tema de obras paralizadas en la región de Iacucho estuvo presente el congresista Alex Flores tenemos 120 120 obras paralizadas de los cuales 10 son del gobierno regional de Iacucho estas 10 entre comillas paralizadas no están paralizadas son obras que momentáneamente no se están ejecutando porque se han encontrado algunas deficiencias en los expedientes técnicos se están reformulando los expedientes y estas se van a terminar el monto de estas 10 obras asciende a 2 millones y medio de soles que representa el 0.3 de nuestro presupuesto institucional de modo que cuando se dice que hay obras paralizadas no existe ni una sola obra paralizada en el gobierno regional de Iacucho ni arbitrajes ni ningún tipo de problema judicial porque el 85% de las obras que se ejecutan en Iacucho son por administración directa de esta forma damos trabajo a miles de ayacuchanos que requieren sus ingresos bien la palabra presidente un momentito cogresista el cogresista Héctor Ventura ha solicitado la palabra después de Héctor Ventura usted cogresista pasión adelante cogresista Héctor Ventura muchas gracias señor presidente un saludo para usted y todos los congresistas presentes así mismo para el señor gobernador regional de Iacucho y su defensa técnica la respuesta del señor gobernador es que él no puede responder a las preguntas e interrogantes que se le hace en esta sala de sesiones una sala eminentemente política no jurisdiccional respecto de las presuntas irregularidades que se habría dado al momento de en realidad señor presidente las distintas versiones que tenemos respecto de la entrega del reloj Rolex porque inicialmente señor presidente teníamos la respuesta de la señora presidenta dijo que Wilfredo Corima le prestó los relojes Rolex Dina Boluarte dijo antes que el artículo era de antaño refiriéndose al reloj el abogado de la señora presidenta Josep Campos insinuó que podría ser el regalo de un fan enamorado el señor Wilfredo Corima dijo que no tenía absolutamente nada que ver con el tema de relojes asimismo el señor presidente del gobierno regional de Ayacucho admitió la compra de un Rolex para regalarle un familiar muy querido y así múltiples respuestas señor presidente e inclusive algunos argumentaron de que era un préstamo no de este reloj hacia la señora presidenta es decir tenemos varias respuestas varias versiones algunos poco creíbles otros de pronto sí pero en un escenario donde la débil transparencia de respuesta señor gobernador de Ayacucho es que nos genera suspicacias y nos llama poderosamente la atención a poder darle la oportunidad a todos los funcionarios y servidores públicos lo dice nuestra constitución y el reglamento del congreso para que nosotros como funcionarios públicos que nos debemos a la población podamos darle respuestas acertadas respuestas concretas de presuntos actos irregulares que vienen siendo materia de una investigación tanto señor presidente en sede fiscal en el cual usted hace un momento ha respondido que no podría dar alguna respuesta toda vez de que se viene ventilando una investigación y efectivamente presidente las investigaciones en sede fiscal son totalmente reservadas pero reitero presidente este escenario es un fuero político donde justamente queremos deslindar temas que generan suspicacias y donde es un escenario idóneo político para que los funcionarios públicos y los servidores públicos puedan atender y responder a los congresistas para satisfacción de la población y en ese sentido señor presidente voy culminando con mi participación el artículo 88 de nuestro reglamento claramente refiere el procedimiento de la investigación el congreso de la república puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público corresponde al desempeño de los funcionarios públicos defender con transparencia el correcto desarrollo de una función pública así mismo dice el artículo 88 promoviendo un procedimiento de investigación que garantice el esclarecimiento de los hechos y la formulación de conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir normas y políticas y sancionar la conducta de quienes resulten responsables de acuerdo con las siguientes reglas en ese escenario señor presidente yo creo que hay una obligación política y una obligación de responder al reglamento del congreso señor gobernador con todo el respeto que se merece que merece usted señor presidente que estamos atentos a poder escuchar una versión cierta no obstante ojo señor presidente esta comisión y el congreso de la república siempre se ha caracterizado de respetar el debido proceso y de respetar los derechos fundamentales de la persona entonces le asiste al señor gobernador la posibilidad de guardar silencio en el cual los congresistas integrantes de esta comisión y el presidente de la comisión de fiscalización seguramente valoraremos la conducta procesal del invitado del día de hoy muchas gracias señor presidente a usted no creo que responda gobernador regional gurifedo Oscar Lima tiene usted la palabra a ver atentos atentos ya respondí señor presidente recordándole al señor gobernador que aquí no está siendo investigado sino se le está dando la oportunidad le hemos invitado para que prácticamente aclare el país sobre el sonado caso señor gobernador bien congresista pasión pasión de abuela tiene usted la palabra muchas gracias presidente colegas congresistas de esta comisión de fiscalización señor gobernador del gobierno regional de Cucho el que me anteció el colega congresista lo dijo bien claro este es un escenario político acá nosotros no estamos investigando el rol que hace la fiscalía y acá se tienen que decir las cosas con claridad y por qué hemos llamado es porque hay dudas hay contradicciones y nosotros no podemos tener a un país en vilo en duda tenemos que clarificar las cosas como son en ese sentido usando nuestro rol como congresista tengo que hacer las preguntas dependerá de él responda o no responda eso ya lo dejo a condición del señor Wilfredo Oscarima señor Wilfredo Oscarima usted tiene conocimiento que está prohibido otorgar dádivas préstamos o similares a un funcionario público como en este caso a la señora Dina Valvarte como primera autoridad de la nación responda señor gobernador señor gobernador tiene que ser la palabra presidente ya respondí sobre este tema bien señor gobernador cada vez que hace una pregunta usted prenda su micrófono y diga lo que usted crea conveniente adelante cobrecita la segunda pregunta cuál es el sentido de que usted preste joyas de alta gama a la señora presidenta ya respondí presidente 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 la palabra un reito que termine el cobrecista cuestión previa adelante un reito cobrecista Pacián Dávila cobrecista Víctor tío usted la palabra presidente yo entiendo que el invitado no quiere responder pero no es cierto que haya respondido a la pregunta en todo caso que señale que va a guardar su derecho a quedarse callado o en silencio claro señor gobernador usted tiene que ser guardado el derecho a quedarme callado reservo el derecho a guardar silencio señor gobernador así va a responder cada vez que hace la pregunta si presidente así voy a responder voy a reservarme al derecho porque usted lo ha decidido nosotros no le estamos obligando usted lo ha decidido que va a guardar silencio el cobrecista Pacián Dávila tiene usted la palabra muchas gracias presidente está calladito el señor señor Wilfredo Corima la señora Dina Luarte le prometió otorgarle un presupuesto de más de 100 millones para su región le estoy preguntando señor gobernador señor gobernador tiene usted la palabra guardo silencio presidente la siguiente pregunta congresista Pacián Dávila por intermedio de la presidencia tiene usted la palabra señor presidente señor Wilfredo Corima puede enumerar y detallar las joyas de lujo entregados a la señora Dina Luarte señor gobernador tiene usted la palabra guardo silencio presidente congresista Pacián Dávila tiene la palabra señor Wilfredo Corima para que diga enumere cuántos procesos en giro tiene en el ámbito penal y por qué delitos tiene el gobernador tiene la palabra guardo silencio presidente congresista Pacián Dávila tiene usted la palabra lamento este nivel de respuesta que hace una autoridad de una región nuestra población no solo Ayacucho todo el pueblo se encuentra lamentándose de una situación tan cuestionable que viene pasando en nuestro país él es tres veces gobernador con esta oportunidad y él conoce perfectamente qué debe recibir y qué debe dar y todavía en el palacio en su cumpleaños eso es algo lamentable y lamentable para el país cuando dijo yo no tengo que ver nada en esto y ahora en qué situación a usted no le interesa la situación política del Perú qué nos interesa nuestro interés personal o la necesidad de la población nos molesta con toda sinceridad para usted para usted hubiera sido sencillo el que no debe no teme y dice las cosas como son y eso es lo que espera nuestro país usted sabe como gobernador haciendo una gestión regularmente se encuentra presupuesto cuando hay una necesidad no entregando dadgas suponemos pues porque esto salió a la luz conocemos todo perfectamente el país no lo cree ni a uno ni al otro porque se ya se avizora la mentira el engaño y eso no podemos permitir señor presidente nosotros tenemos que asumir desde acá el reloj que nos corresponda para hacer la investigación y desde acá profundo la denuncia constitucional y que tiene que ser así y no podemos permitir esta situación y de esa manera seguir denigrando a nuestro país para concluir señor presidente nosotros sabemos que se viene desarrollando se viene desarrollando proyectos de importancia espero que esto lo responda señor Oscorima en la provincia de Huanta se está desarrollando el proyecto Sinalda con más de 114 millones de presupuesto se sabe que hoy en día tiene fuertes problemas con los dirigentes agricultores usuarios por su autoritarismo aduciendo que usted es la máxima autoridad y hace lo que conviene porque esa actitud ante una población acaba de llegar esta comunicación espero que eso no sea cierto presidente muchas gracias tremenda jalada de oreja de congresista pasión d'ávila a ver a ver qué dice es cierto existe el gran proyecto esmeralda alta cuyo presupuesto asciende a 120 millones de soles para este año tenemos 20 millones de soles el hecho es que algunos dirigentes han querido presionar a nuestros funcionarios para contratar profesionales en esta obra de modo que se vio atajante en que aquí se van a contratar profesionales capacitados para esta proyección y ninguna recomendación esta obra se viene ejecutando muy bien y tenemos proyectado que este presupuesto debe culminar en agosto del presente año no lo estamos defraudando a esta población bien señores cobrecistas el cobrecista Alex Flores tiene usted la palabra bien muchas gracias presidente saludándole a usted igualmente a los colegas congresistas que se encuentran de forma presencial aquellos que nos acompañan de forma virtual igualmente saludando al gobernador regional de Ayacucho al abogado que lo acompaña presidente es inaceptable y una falta de respeto para el pueblo ayacuchano y para el pueblo peruano que el señor gobernador de Ayacucho venga y guarde silencio frente a un escándalo que ha causado una grave crisis política y social en el país porque aquí estamos hablando de un trasfondo que conllevaría a la corrupción del más alto nivel por lo tanto presidente no es dable guardar silencio en este escenario guardar silencio puede ser un derecho pero no es ético no es moral no es de valientes porque tanto miedo hay que decirle al pueblo peruano porque le regaló le prestó esos Rolex a la señora Dina Boluarte ahora ya sabemos por los trascendidos de los medios de comunicación señor presidente de que el señor gobernador es al menos responsable de haber regalado un Rolex de haber brindado prestado o como quieran llamarlo uno de ellos un Rolex igualmente presidente de una pulsera lujosa que también ya es conocido por todos nosotros frente a lo cual presidente no podemos guardar tranquilidad pasividad por eso a los colegas congresistas de esta comisión voy a exhortar voy a instar a que investigue en este caso se convierta en una comisión investigadora con facultades para poder investigar y para poder actuar de esa manera presidente porque de ninguna manera se puede aceptar la respuesta del señor Wilfredo Oscorima a vida cuenta que es gobernador de la región donde este gobierno encabezado por la señora Dina Boluarte asesinó a 10 ayacuchanos son responsables políticos directos y hasta ahora no hubo o no hay justicia y no le creemos al gobernador cuando dice que va a buscar justicia porque con sus hechos con sus actos demuestra todo lo contrario asesinaron lamentablemente en diciembre del 2022 en Ayacucho y el gobernador regional de Ayacucho va con regalos lujosos exclusivos a la señora Dina Boluarte responsable política de esas muertes por lo tanto presidente en el mensaje a la nación el último mensaje a la nación la señora Dina Boluarte ha manifestado que uno de los primeros gobernadores que se sumó para calmar para pacificar así lo ha llamado ella poco lo que dice es el señor Wilfredo Oscorima pacificar le llama matar a 10 personas inocentes a eso le llama pacificar señor presidente por lo tanto para nosotros como representantes de la región de Ayacucho es inaceptable porque estamos hablando de las muertes de 10 personas igualmente es inaceptable presidente porque estamos hablando probablemente del caso de corrupción más grande que tiene este gobierno porque nadie en este país no nos van a mentir no nos van a ver la cara no nos van a tomar el pelo va a creer de que el gobernador regional de Ayacucho va a prestarle esos relojes tan exclusivos y tan caros a la presidenta de la república definitivamente aquí hay un trasfondo que se tiene que investigar y que tiene que ver con la corrupción presidente y este congreso de la república no puede ser de ninguna manera cómplice de ello no puede brindar por eso yo hago un llamado a los miembros de esta comisión a poder investigar y a no negarse a conformar esa comisión investigadora igualmente presidente el día de hoy no nos ha explicado absolutamente nada por el contrario con esa actitud lo que está haciendo es ahondar la crisis crear más zozobra ellos son los responsables de la crisis política que vive nuestro país por no responder con claridad sobre estos hechos tan vergonzosos que lamentablemente está viviendo nuestro país presidente frente a lo cual presidente yo manifiesto y reitero en nombre del pueblo de Ayacucho no le creemos lo que dicen en nombre del pueblo de Ayacucho de que tengan que pagar sus responsabilidades que no sean valientes solamente cuando están frente a militares y policías y reten al pueblo tenga la valentía de responder la verdad porque es tan sencillo decir de dónde sacaron ese rol porque le regaló a cambio de qué y no puede mantener esa posición señor presidente por ello presidente igualmente voy a hacer tres preguntas aunque el gobernador no quiera responder para que quede grabado y pueda ser tomado en su momento presidente bien 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 voy a hacer tres preguntas presidente y la pregunta número uno es el día 22 de junio del 2023 por intermedio de usted usted señor gobernador concurre al despacho de la presidencia registrando su ingreso como reunión de trabajo el citado día también concurrieron en el mismo horario funcionarios del ministerio de economía y finanzas de providas nacional del MEF así como el ministro de economía de ese entonces el señor Alex Contreras Miranda precise qué temas se trataron en dicha reunión señor gobernador tiene usted la palabra me reservo la respuesta presidente por si está tiene usted la palabra siguiendo en la misma línea presidente pregunto al gobernador por intermedio usted precise si en dicha reunión denominada de trabajo se habló de la emisión del decreto de urgencia 006 2024 publicado el 23 de marzo del 2024 señor gobernador tiene usted la palabra me reservo la respuesta presidente pobrecista Alex tiene usted la palabra continuando con las preguntas señor presidente por intermedio usted pregunto al señor gobernador en la citada reunión se trató de la determinación de un porcentaje de 0.5% del monto de la inversión como tope para que la Contraloría General de la República efectúe el control concurrente me reservo la respuesta presidente pobrecita Alex tiene usted la palabra bien presidente queda claro que no va a responder y como bien dice el que nada el que nada debe nada teme y el que guarda silencio otorga presidente muchas gracias a usted congresista recordemos señores que el gobernador está en su derecho pero no solamente está faltando el respeto a los congresistas sino al pueblo peruano con su silencio señor congresista Héctor Ventura tiene usted la palabra gracias presidente señor presidente colegas congresistas que curioso ¿no? y aquí están testigos los señores periodistas vean ustedes señor presidente para ser sumamente breve Heiner Alvarado Juan Silva Lilia Paredes Fray Vásquez Bruno Pacheco recuerden ustedes la conducta voy a guardar silencio y con todo el respeto a mis colegas congresistas los que están aquí exigían que se respete el debido proceso exigían que no se le trate mal a los funcionarios y algunos investigados cómplices de presuntos actos irregulares en la comisión de fiscalización donde yo era presidente y vean ahora lo que están diciendo vean el que nada debe nada teme están pidiendo transparencia están diciendo que es una falta de respeto para Ayacucho y cuando el expresidente Castillo no quería declarar faltaba respeto a todos los peruanos señor presidente y es más han dicho que no es de valiente guardar silencio pregunto el expresidente Castillo que conducta que concepto podemos tener de ese señor y las evidencias han estado la casa de Zarratea donde se reunían las escondidas el ascenso irregular de las fuerzas armadas de nuestra policía nacional el puente Tarata totalmente irregular asimismo señor presidente varios actos de corrupción donde la comisión de fiscalización tenían la obligación de declarar y como lo han dicho los mismos congresistas el que cae o otorga porque había responsabilidad por eso es preciso señor presidente que hoy el señor gobernador juntamente en su oportunidad la señora presidenta se diferencie de esos actos de corrupción de la gestión nefasta de Pedro Castillo y su todos sus copulas sus actos colusorios que ha realizado con sus funcionarios Alvarado Juan Silva prófugo todos ellos y acá están defendiendo termino señor presidente por eso que pido con bastante respeto exhortamos al señor gobernador regional de Ayacucho para que en su oportunidad el señor meritúe y pueda responder ante esta comisión porque aquí los señores congresistas exigimos transparencia lo que no tenían antes aquí señor presidente lo que no había antes ahora estamos exigiendo entonces por favor hay que demostrarlo a la población seguridad transparencia equidad igualdad y no estas conductas que dejan mucho que desear y felizmente acá están los testigos los medios de comunicación la conducta que tenían esos congresistas que defendían los actos de corrupción señor presidente termino con esto muchas gracias y tiene la oportunidad usted presidente gobernador de poder deslizar responsabilidades cuando crea usted conveniente pero exhortamos para que esto sea transparente la población necesita saber la verdad porque el tiempo nos va a dar la razón vea donde está Pedro Castillo donde está Lilia Paredes donde está Alvarado Juan Silva prófugo presidente gracias a usted a usted cogresista solamente para recordar que preguntarle al gobernador regional de Ayacucho no es faltar el respeto no le estamos haciendo preguntas le están haciendo preguntas a los cogresistas y en esta oportunidad tiene la palabra el cogresista Víctor Cutipa gracias presidente presidente referente a lo que ha manifestado el colega que me ha antecedido no puedo dejarlo pasar por supuesto que yo defendía a Pedro Castillo piso el palito porque Pedro Castillo ha pisado el palito ahora señor presidente que no se piquen yo no me pico yo permito que terminen de hablar y que digan todo lo que quieran decir o se queden callados como lo hace el gobernador lo he escuchado decir así es bien el tema que Dina llegó en la plancha presidencial con Pedro Castillo y nos dicen que llegó con ustedes es cierto Dina llegó al gobierno con nosotros pero ahora gobierna con ellos gobierna como ellos y gobierna para ellos los decretos legislativos últimos dados han beneficiado lo manifestaba en el pleno la semana pasada al condenado por crímenes contra la humanidad y que no se piquen por eso cuando hacen mención y recuerdan la comisión de fiscalización anterior lógico yo no tengo vuelvo a repetir yo defendí al profesor Pedro Castillo lo consideré y era mi presidente ahora ellos definen a su presidente está bien nadie se tiene por qué molestar nadie tiene por qué picarse bueno ya superado este pequeño impase lo que ha manifestado yo entiendo el gobernador viene y quiere guardar silencio no quiere hablar bueno yo yo respeto es su derecho presidente guarda silencio que siga guardando silencio por lo tanto no le voy a preguntar porque le pregunto si no va a responder ¿no? entonces pero considero que si puedo hacer algunas reflexiones aprovechando el momento yo no sé si no pero creo que si le voy a hacer una pregunta presidente me voy a guardar al final para preguntarle yo creo que esto si me puede responder le voy a preguntar si es que es huayqui de Dino Valvarte o no yo no creo que haya problema para que guarde silencio se reserve la respuesta pero presidente lo que no le está haciendo bien al país es que estén cambiando de manera pública el huayqui las versiones de cómo es que llegan esos relojes a la muñeca de la presidenta presidente una cuestión de orden por favor usted le ha dado la autorización quisiera también unos 30 segundos gracias gracias señor presidente para empezar creo que debemos mantener la postura aquí la señora presidenta constitucional de la república es la presidenta de todos los peruanos el señor congresista no puede decir que solamente mi presidenta entonces parece que el señor vendría de otro país tal vez de Venezuela y lo otro presidente si vamos a hacer preguntas con mofa con morbo esto se va a volver un circo entonces yo creo que hay que mantener la compostura y hacer unas preguntas que sean razonables para poder esclarecer las dudas que se han generado a raíz de las múltiples versiones que nos han dado y está en su derecho el señor gobernador de que guarde silencio por eso decía valoraremos la actitud procesal del invitado gracias señor presidente a usted cogresista cogresista tiene usted la palabra si presidente parece que está consiguiendo lo que se busca como que me estoy desconcentrando con la pregunta pero menos mal que anote la pregunta que le voy a hacer al gobernador y otro que la comisión de fiscalización ha cambiado de presidente ya no es el mismo que dirigía las dos comisiones anteriores pero bueno presidente no hace bien al Perú que de manera reiterada en los diferentes medios de comunicación se esté cambiando de versión que compré el Rolex para una amiga muy querida que luego que presté el Rolex aparentemente es algo cocoso algo gracioso pero presidente acá hay un tema lo que sí está creo acreditado por lo menos a un porcentaje que oscila al 100% es que ambos se hayan beneficiado por más que sea prestado el reloj la presidenta porque a través del reloj Rolex lo han logrado que siquiera por algunos instantes con el oro del reloj brille su gestión y el gobernador lógico va a ejecutar su proyecto con los 100 millones que le han dado y políticamente popularmente se beneficiaron ¿ves? si se beneficiaron ambos entonces presidente en este momento el Perú está atento a lo que el gobernador tenía como oportunidad de deslindar todos los comentarios y no solamente generado externamente el presidente generado por ellos y la pregunta que yo le voy a hacer al gobernador de que si es huayqui o no de Dina no es una creación mía presidente como parlamentario lo ha manifestado expresamente en una conferencia de prensa Dina Boluarte o yo lo he inventado aquí están los compañeros los amigos de la prensa que en su momento han tomado nota de ello no es una creación mía no es una burla o es una burla yo no creo que la presidenta se haya burlado del gobernador de esa manera en ese sentido presidente respetando el derecho que tiene el invitado esta tarde que por ahora todavía no es investigado pero es invitado yo quiero hacerle la pregunta si él se considera o es huayqui de Dina Boluarte señor gobernador tiene usted la palabra recebo la respuesta presidente muchas gracias mi comerciista Kelly Portoratino es el huayqui gracias presidente por su intermedio es saludar a todos nuestros hermanos peruanos y a los señores periodistas donde hoy se está dando cuenta que quien está blindando y quienes pues generan pues esta legitimidad al gobierno de Dina Boluarte consideramos todos los peruanos que Ayacucho ha sido una región donde hemos tenido asesinatos de hermanos ayacuchanos y hoy tenemos a un gobernador que no solamente pues sería su fag enamorado sino también que podría ser pues es una un funcionario que en calidad como tal ha sido prestamista de relojes tipo Rolex o es acaso desde donde nosotros hemos podido concebir que un funcionario público pueda puede dar préstamos a otro funcionario de alto nivel o representante del estado peruano donde pueda acceder a estos tipos de de intereses yo creo señor presidente no solamente estamos realizando pues el acto pues de fiscalización y el control político sino es que todos los peruanos merecemos merecemos en calidad de respeto es tener una información correcta no podemos pasar por agua tibia donde hoy se está hablando de prebendas que casualidad que cuando se entrega el Rolex pues según la información que hay en los medios nacionales justo el día de su cumpleaños se compra el Rolex y posteriormente se entrega a préstamo a calidad de préstamo a la señora Dina Buarte o casualidad ya sea por fan enamorado o porque ha podido adquirir este gobierno ilegítimo este gobierno dictador que ha asesinado a más de 60 hermanos del sur y no podemos olvidar y un gobernador regional debería ir en contra de este gobierno pero como la talla le quedó muy grande entonces no podemos pues sentirnos representados y por supuesto pues presidente por su intermedio también manifestar que estamos hablando probablemente de prebendas y por qué prebendas obviamente el primer ministro manifiesta que por los juegos panamericanos por el periodo 2027 se estaría considerando pues darle transferencia pero qué casualidad qué casualidad que más de 184 millones de soles se ha otorgado y qué casualidad presidente que dentro de ese presupuesto se le ha destinado a una de sus fundadoras del movimiento regional para que sea contratista de pues para la infraestructura para los juegos panamericanos qué casualidad y esto debe rendir cuentas a la población porque los congresistas presidentes representamos a la población y no puede pasar por agua tibia aquí el fiscal de la nación y el ministerio público tiene que tomar diligencia y eficiencia porque estamos hablando resguardando la transparencia y la calidad de ejecución del presupuesto para el cual fue destinado y no puede favorecer pues a ciertos personajes que vienen de su mismo movimiento presidente es lamentable que bancadas oficialistas de este gobierno sigan respaldando pues a gobernadores que hoy alaban a un expresidente como es Alberto Fujimori obviamente pues no ha recorrido pues los sitios como es más allá de Miracochán tenemos Huarcatán tenemos Pamparomas no conoce el gobernador Pamparomas donde se encuentran pues la calidad de los hermanos yacuchanos en extrema pobreza tres periodos presidente o más probablemente que ha generado pues falta de intervención porque sigue en las mismas condiciones y si no es Pampérrimas y así alaban a su ex presidente de la cual pues hoy lo han dado pues transferencias millonarias a las arcas y no solamente amor al chancho al chicharrón sino pues amor pues a un ayacuchano sin embargo presidente para finalizar mi participación no podemos dejar de mencionar que existen muchos informes sobre adquisiciones y compras de los relojes de marca López debiendo indicar la fecha y la tienda donde ha sido comprada así es que como muy bien todos los congresistas estamos escuchando el silencio si es falta de respeto no los congresistas a la prensa porque está presente es a la población peruana a los mismos hermanos ayacuchanos que probablemente ya estarán recolectando pues probablemente la ficha de vacancia ¿no? con ello termino gracias presidente presidente gracias a usted congresista congresista pasión Dávila tiene usted la palabra sí muchas gracias es importante cuando uno ya aclara abiertamente a quien defendemos ¿no? nosotros si yo no agacho la cabeza si defendía a Pedro Castillo y lo seguiré defendiendo porque hasta ahora no lo han comprobado todo con acusaciones falsas lo tiene en la cárcel eso quiero dejar en claro pero sin embargo hoy defenden a personas ya comprobadas con flagrancia ¿qué es lo que vamos a hacer decir? o sea no se sabe lo que se ha adquirido Rolex por dónde ha llegado cómo ha llegado ya sabemos todo el pueblo sabe hasta ese comportamiento defendemos qué vergüenza eso sí ya no tiene descaro eso no tiene justificación mira así han engañado al pueblo así han mentido al pueblo si hoy día están claras las cosas siguen mintiendo siguen engañando siguen defendiendo qué vergüenza eso es lo que se tiene que acabar pero espero que el pueblo esté viendo toda esta actitud negativa algunos peruanos malos que demuestran en contra de nuestro país pueblo de su cuenta esto es el nivel de este sistema corrupto que está generalizado en nuestro país hagamos algo muchas gracias presidente a usted cobrecista cobrecista Margot tiene usted la palabra pasión dada presidente muchas gracias voy a hacer algunas preguntas espero que pueda responderlo en todo caso el gobernador regional de Ayacucho tiene investigaciones en el ministerio público ha tenido denuncias condenatorias para que pueda responder señor gobernador señor gobernador tiene usted la palabra qué va a responder y eso es público a ver vamos a ver qué dice señor presidente iba hasta el cansancio y aclarado de que yo no tengo ninguna sentencia condenatoria hasta el momento el año 2015 fue sentenciado por el Poder Judicial injustamente porque he adquirido maquinarias para defendernos de los embates de la naturaleza en situación de emergencia esto gracias a la sala de la Corte Suprema de Justicia salí absuelto con eso se hizo justicia de modo que no tengo ninguna sentencia condenatoria señor presidente también le había preguntado si tiene investigaciones en el ministerio público y espero que me pueda responder pero también le voy a hacer esta siguiente pregunta ¿es verdad que realizó obsequio de Rolex a funcionarios del Poder Judicial cuando usted mismo señala que ha sido injustamente detenido? señor gobernador tiene usted la palabra señor presidente a través de usted es completamente falso nunca hice regalo a miembros del Poder Judicial si hubiera ocurrido eso esos miembros del Poder Judicial estarían en la cárcel incluido yo eso es una leyenda urbana que se creó en Ayacucho por mis adversarios políticos que cuya respuesta en todo caso era atacarme en esa oportunidad entonces niego categóricamente nunca he regalado relojes Rolex a los miembros a ningún miembro del Poder Judicial señor presidente por intermedio suyo ¿cómo creerle? si hoy comprobamos que efectivamente él prestaba a la señora Dina Boluarte relojes Rolex tal vez ha pasado lo mismo en esa época y prestaba también a funcionarios del Poder Judicial en todo caso señor gobernador de Ayacucho usted se encuentra bajo mandato de comparecencia con restricciones sujeto a regla de conducta señor gobernador tiene usted la palabra así es ¿por qué delito se encuentra bajo esa condición señor gobernador? estamos en una por intermedio de la presidencia por favor señor presidente está llevando a cabo una investigación en la que unos malos empresarios han afirmado que me han dado dinero por una obra de carretera eso está en proceso de investigación este año perdón durante todo este tiempo este señor es una mansa paloma supuestamente me dirán cualquier cosa pero jamás de corrupto porque esos malos empresarios cuando yo retorne a toda la gestión yo les hice efectivo su fianza bancaria le sancioné allí a estos empresarios y como venganza me han querido comprometer porque tenía un lío entre los socios de eso se sabrá en el futuro corrupción no mi estimado presidente señor presidente por intermedio suyo sobre la posición de los relojes Rolex y a que usted le gusta coleccionarlas ha declarado todas estas adquisiciones en su declaración jurada de bienes a la contraloría de la república señor gobernador nuevamente reitero este caso se está viendo en la fiscalía estoy como testigo por tanto voy a respetar también el poder judicial el poder de la fiscalía voy a declarar allí y cuando concluya las investigaciones se sabrá sobre este tema de modo que no voy a dar respuesta a estas preguntas señores conversistas todo por intermedio de la presidencia tiene la palabra con Cristian Bargut si señor presidente por intermedio suyo pero finalmente se podrá solicitar en todo caso al contralor de la república como usted muy bien sabe señor presidente todos los años el mes de agosto todos los funcionarios en este caso declaramos ante la contraloría de la república la siguiente pregunta señor presidente si usted conoce a la señora Esperanza Nemesia Rojas Gutiérrez y asimismo ¿qué relación tiene usted con esta señora y con el consorcio ganador del mencionado proyecto que usted también ha señalado hace un momento que lo ha licitado desde el ejecutivo? quiero la verdad tiene usted la palabra nuevamente reitero que la licitación de esta obra de la residencia del comedor de la universidad de San Cristóbal Huamanga está ejecutando el proyecto legado que es parte de la presidencia del consejo de ministros PCM esta obra no ha licitado el gobierno regional de Ayacucho por tanto no tengo nada que ver y con el señor Esperanza no me comunico años será más de un año que no me comunico con la señora Esperanza tiene usted la palabra no son años es un año porque recién él está como presidente del gobierno regional en 2023 y parte de estos tres primeros meses del 2024 bien en todo caso desde cuándo conoce usted a la señora Lina Boluarte y cuántos relojes Rolex u otro tipo de regalo le ha hecho gracias señor presidente señor gobernador tiene usted la palabra cuántas cosas le ha prestado se reserva no va a responder muchas gracias esta es la última pregunta es verdad que usted le ofreció apoyo político a Lina Boluarte diciéndole Ayacucho no se va a levantarse por intermedio suyo señor presidente gobernador tiene usted la palabra no entiendo no entiendo la pregunta presidente corta repita la pregunta si en una declaración la señora Lina Boluarte señala diciendo no lo tengo acá el video pero si he podido en este caso observarlo bien y señala Wilfredo Escorima fue el uno de los únicos presidentes regionales que se acercó a mí en el cual fue el único que me dio en este caso me ofreció su apoyo político ella lo declara por eso yo le preguntaba ¿es verdad que usted le ofreció apoyo político a Lina Boluarte diciéndole Ayacucho no se levanta? señor gobernador tiene usted la palabra presidente yo no me puedo hacer responsable de las expresiones de la señora presidenta en todo caso quiero aclarar algo cuando el país vivió la convulsión social porque tuvo una sucesión ojo con lo que voy a decir institucional de la señora Dina Boluarte asumiendo la presidencia de la república hubo movimientos en todo el país y como dicen aquí en Ayacucho también yo respeto las opiniones congresistas pero nunca han condenado aquellas personas que incitaron estos movimientos violentos nunca han condenado a estos agitadores que existen allí así se empezó el terrorismo en el país fueron estos agitadores quienes llevaron al pueblo de Ayacucho y empujaron a la violencia de modo que en esas circunstancias yo me puse al frente y conversé con los líderes sociales de Ayacucho preguntarles por qué violencia cuáles son sus demandas y esas demandas fueran conversados con el ejecutivo principalmente con el ex-premier Otárola fue con él con quien tratamos políticamente para poder atender las grandes demandas de la señora Ayacucho entre otras cosas las cinco escuelas que se están ejecutando en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga cuya unidad ejecutora es el gobierno regional de Ayacucho por primera vez en su historia un gobierno regional de Ayacucho atiende a una universidad construyendo cinco escuelas que superan los 300 millones de soles y este esta obra se viene ejecutando por administración directa no licitada es decir está dando trabajo a la gente allí muchísimas gracias mi última intervención puede ser breve es lamentable que tengamos un gobernador regional que piense de esa manera y que diga que las movilizaciones del 15 de diciembre en nuestra región Ayacucho pueda parecerse a lo que se vivió la época nefasta de los años 80 es muy lamentable y por eso entendemos por qué pues ese privilegiado presupuesto que le daba la señora Dina Boluarte nada era gratuito y que todo el pueblo ayacuchano se entere de qué clase de gobernador regional tenemos que prima para él otro tipo de intereses y no su propio pueblo no su propio paisaje ayacuchano que murieron ¿sabe por qué? porque les dispararon no es porque ellos estuvieron actuando en otras situaciones con armas de guerra señor presidente militares que salieron a la calle y mi pregunta va como él muy bien ha señalado que había coordinado con Alberto Taro ¿qué coordinaciones realizó usted con Dina Boluarte con Alberto Taro los jefes de las fuerzas armadas durante los meses de diciembre del 2022 enero febrero y marzo del 2023 y qué medidas tomó para evitar las masacres del 5 de diciembre en Ayacucho ocurrida en este caso en las inmediaciones del aeropuerto y en otras zonas gracias señor presidente a usted cogresista señor gobernador tiene usted la palabra no tengo respuesta alguna presidente gracias ¿qué vas a decir cogresista Alex Flores tiene usted la palabra agita ahora dicho muchas gracias presidente quiero empezar haciendo referencia a lo que ha manifestado el gobernador que realmente es preocupante y una vez más es una falta de respeto a la memoria de los fallecidos a sus familiares y al pueblo de Ayacucho para que sepa el señor gobernador ninguno de los 10 muertos ninguno estaba involucrado o investigado o era parte de grupos terroristas como dijeron en su momento este gobierno autoritario ninguno de ellos de tal manera presidente que no tiene asidero lo que está manifestando el derecho a la protesta que tiene la ciudadanía es un derecho constitucional y no se lo puede limitar nadie porque el pueblo tiene ese derecho a manifestar su desazón política tal vez otros están acostumbrados a hacer las cosas previa prebendas regalos roles lujosos pero el pueblo de Ayacucho salió a manifestarse en contra de lo que creían que es injusto presidente y por lo tanto nosotros no podemos dejar pasar que tranquilamente el gobernador venga y vuelva a agredir a esa población diciendo de que estarían vinculados a grupos violentistas o terroristas presidente eso no es cierto nosotros siempre hemos condenado personalmente mi persona siempre hemos condenado el terrorismo nada tiene que ver el terrorismo con la población de Ayacucho nada tiene que ver los violentistas con los miles de ciudadanos que salieron a protestar a las calles en Ayacucho presidente y producto del cual fueron lamentablemente asesinados por armas de fuego de uso del ejército eso es algo imperdonable presidente y como presidente como gobernador regional de esa región es inconcebible que venga a converse con los responsables políticos Alberto Tavra Dina Boluarte y le regale relojes lujosos presidente por lo tanto nosotros no vamos a aceptar por el contrario si vamos a pedir en todo espacio en este de que de una vez se haga justicia y que los responsables puedan pagar frente a los tribunales presidente presidente solamente para referirme a lo manifestado por el colega Ventura como ha dicho estamos en un foro político creo que esto es el congreso de la república donde pluralmente podemos discutir y debatir las ideas y las posturas para decirle presidente de que él no puede generalizar por intermedio de usted no todos los congresistas somos iguales en su momento defendimos a Pedro Castillo porque no había pruebas estaba como investigado porque había un grupo de congresistas que ahora paradójicamente defienden el gobierno defienden a gobernadores cuestionados querían buscar la vacancia sin motivos sin argumentos en su momento y cuando tuvo que tomarse decisiones presidente lo hemos hecho claramente cuando el presidente tuvo ese error político creo que hemos sancionado políticamente y hemos sido coherentes y consecuentes al menos mi persona de tal manera presidente creo que hay una tremenda diferencia y estamos hablando cuando en su momento a Pedro Castillo le acusaban salían colaboradores deseficaces pero no mostraban pruebas presidente no había algo material no había algo tangible pero ahora estamos en otro escenario es todo lo contrario hay relojes Rolex hay pulseras lujosas y no quieren responder y no quieren hablar estamos en otro escenario presidente y creo que el pueblo peruano merece una respuesta merece una aclaración el pueblo peruano no cree esa mentira dicho por la señora Dina Boluarte primero dijo que eran objetos que habían adquirido antaño con su esfuerzo y era mentira presidente y después nos sale y nos dice que son objetos prestados por el señor gobernador de Ayacucho a la señora Dina Boluarte y después con qué nos van a salir cuando la fiscalía demuestre que no es así entonces presidente hay una tremenda diferencia de repente esa mentira infantil esa mentira burda pueril le creen pues las bancadas del colega Ventura las bancadas que ahora defienden a este gobierno de repente ellos lo creen pero el pueblo peruano no cree esa mentira presidente no cree esa invención tan básica que ofende la inteligencia común el sentido común quién va a creer que en este país los gobernadores se prestan relojes lujosos los más lujosos del mundo una de las líneas más exclusivas del mundo quién va a creer que en este país un gobernador gratuitamente va a regalarle va a prestarle no uno sino tres relojes Rolex una pulsera lujosa cuyo valor está evaluado en miles de dólares a la presidenta de la república quién va a creer presidente cuando hay transferencias mediante decreto de urgencia que tiene que explicarse nosotros por supuesto queremos que el estado atienda a Ayacucho pero que sea de manera transparente que los juegos bolivarianos no lo manchen de corrupción que las obras en Ayacucho no lo manchen de corrupción tiene que ser transparente por eso presidente creo que hay una tremenda diferencia hay una tremenda diferencia con aquellos que antes pedían todos los días a vacancia con aquellos que antes se indicaban y decían que hablen que respondan y ahora vemos con una actitud contraria el doble rasero la doble moral ahora si protegen a un gobierno que no puede explicarle al pueblo peruano algo tan sencillo de dónde han sacado los relojes Rolex y a cambio de qué y por qué creo que presidente el escenario es completamente diferente y con todo respeto que se merece no el pueblo peruano no le cree esa mentira señor a través de usted señor Oscarima igualmente a la señora Boluarte no les creemos esa mentira tan infantil tan pueril seguramente presidente tal vez pues las bancadas que han blindado en las dos mociones de vacancia ellos sí le creen seguramente fuerza popular renovación popular avanza país ellos sí le creen presidente pero el pueblo peruano no le cree esa es la realidad por eso presidente también yo quiero terminar haciéndole una pregunta al señor Oscarima en la misma línea de lo que él ha manifestado lo que ha hecho la pregunta la colega Palacios en el último mensaje a la nación la señora Dina Boluarte ha dicho que uno de los primeros gobernadores que corrió que fue a sumarse a respaldarle a un gobierno que había asesinado a más de 70 peruanos es el señor Wilfredo Oscorima y que había prometido de que en Ayacucho no se iba a levantar de que iba a apaciguar las marchas que habían de los ayacuchanos por las 10 muertes que había acaecido el 15 de diciembre yo quiero preguntarle presidente por intermedio de usted usted señor Oscorima fue un operador político para apaciguar esas marchas un operador político muchas gracias presidente señor de verdad tiene usted la palabra importante lo que dijo operador político a ver Héctor va a ver seguidamente con esta Kelly Héctor tiene usted la palabra Héctor Ventura muchas gracias señor presidente hay algo muy importante que dijo don Alex Flores quieren desviar el tema señores por supuesto que sí y yo debo precisar algo señor presidente y que quede claro que he sido el primer congresista ahora para hacer la pregunta y poner énfasis en algo importante artículo 88 de reglamento del congreso el señor gobernador debe responder a la comisión de fiscalización porque eso dispone en nuestra constitución artículo 97 y el artículo 88 de reglamento del congreso mientras se ventile causas en el ministerio público la comisión de fiscalización debe hacer un control político y en ese escenario la presidenta de la república Isma Boluarte el señor gobernador y todos los involucrados en estos presuntos actos irregulares tienen que asistir a la comisión de fiscalización para poder deslindar aclarar a la población en ese orden de ideas señor presidente a veces la ignorancia nos juega una mala pasada y acá está el abogado Abanto que conoce mucho del derecho en este escenario señor presidente señores congresistas entiendan por favor no estamos valorando pruebas las pruebas se van a valorar en otro estadio ya en un pleno proceso judicial aquí lo que estamos realizando señor presidente es juntamente actos indagatorios presunciones posibles hechos de corrupción porque si nosotros hablamos de pruebas señor presidente van a tener el mismo argumento los citados o investigados en su momento tal cual conducta irregular de la Junta Nacional de Justicia porque van a pedir van a solicitar la anulidad de todo el proceso de tu investigación ¿cómo vamos a hablar acá de pruebas? las pruebas se ventilan en otro proceso judicial en esta comisión se ven eminentemente indicios indicios que luego se convierten en sospechas leves y sospechas graves y así va subiendo el tamaño de la mentira por eso señores congresistas señor presidente con todo respeto estamos exigiendo desde mi bancada de que se resuelva que se se dirima estas incongruencias estas respuestas no claras ¿dónde está la protección? protección son cuando antes teníamos el caso Zarratea teníamos las fuerzas armadas los 20 mil dólares en el baño y acá algunos congresistas protegían esos actos irregulares esos actos de corrupción que luego ahora se están ventilando en el Ministerio Público entonces yo exijo señor presidente con todo respeto de que hay que llevar bien el desarrollo de esta comisión y hay que utilizar obviamente para intervenir y formar parte de esta comisión hay que saber un poquito del reglamento del Congreso porque si vamos a dar pruebas señor vamos a ser pasibles de duridad en su momento gracias señor presidente muy bien congresista el día de mañana cuando se vea la reconsideración no podemos adelantar el juicio el día de mañana vamos a ver quienes están prácticamente respaldando a la presidenta y quienes quieren que esta comisión de investigación de fiscalización tenga la prerrogativa de comisión investigadora el día de mañana con esta Kelly tiene la palabra gracias presidente presidente la declaración del gobernador de Ayacucho al calificar a los hermanos fallecidos en las marchas como agitadores es profundamente irrespetuosa y deshumanizadora tal afirmación desestima la tragedia y el dolor que están las familias en duelo y experimentando a la fecha la falta de empatía y sensibilidad humana por parte de un líder gubernamental es inaceptable especialmente cuando se trata de las víctimas de violencia por una injusticia por un gobierno represor y dictador y asesino es fundamental que el gobernador reconozca su error y pida disculpas públicamente primero su región y a nivel nacional presidente mostrando así un mínimo respeto hacia aquellos que aún están de luto por sus seres queridos y por lo tanto como dice la canción ayacuchana remando en nuestra ataúd volveremos volveremos justicia por las víctimas bien presidente ha sido la participación de la comisión de aquel gobernador tiene usted la palabra en ningún momento he atribuido a los fallecidos como terroristas jamás por lo contrario yo me sumo al pedido de los congresistas Alex la congresista Margot Palacios que de una vez se haga justicia y se sancione a los responsables de esta masacre lo que yo condeno y he condenado siempre es la violencia la violencia no queremos más terrorismo en Ayacucho no queremos más muertes en Ayacucho queremos paz y tranquilidad por tanto quiero decirle a la congresista a través de usted presidente jamás en la vida he dicho que los que han fallecido mis hermanos ayacuchanos que fallecieron son terroristas no son terroristas la verdad son hombres que en su momento salieron a protestar pero también hay que reconocer que allí como lo dijo el presidente del frente de defensa en aquel momento había infiltrados así dijo el presidente del frente de defensa de Ayacucho aquí habían infiltrados que ha llevado a los jóvenes a desatar en Ayacucho actos de violencia lo ha dicho el presidente del frente de defensa y ahí están sus declaraciones entonces a mí no se me haga cargo de algo que estoy diciendo que han matado a esos terroristas jamás que se haga justicia con los 10 parecidos ayacuchanos quiero que se haga justicia prontamente pero también pido tranquilidad y paz y que los congresistas ayacuchanos vayan a difundir la paz y tranquilidad en Ayacucho porque queremos eso para desarrollar para progresar ese floro de queremos paz queremos paz ya lo sabemos señores congresistas que se encuentran virtualmente ahora tienen ustedes la palabra la cobrecita Taipe Cargado está solicitando la palabra cobrecita Taipe tiene usted la palabra gracias señor presidente por su intermedio saludar a mis colegas congresistas y como también al señor gobernador de la región de Ayacucho señor presidente el país requiere saber la verdad qué pena de verdad que el señor gobernador de la región de Ayacucho no tenga esta intención de dar explicaciones al país y yo de verdad me solidarizo con la región de Ayacucho porque también vengo del sur vengo de Acurima que tenemos las mismas costumbres igual así como Ayacucho y también hemos pasado la misma situación en esto en la caída de nuestros hermanos en este conflicto social que lamentablemente hasta hoy en día no sabemos y nuestros hermanos siguen llorando pero el pueblo sabe lo que aquí está sucediendo aquí hay un contubernio entre la señora Boluarte y el señor Osorima y otros gobernadores regionales han recibido 100 millones de soles luego de haberse reunido con la señora Boluarte qué pena de verdad es lamentable que el día de hoy haya venido a criticar a los hermanos que salieron a protestar qué pena por la región Ayacucho tener un gobernador tan indolente los 10 fallecidos en Ayacucho era terrorista señor es una congresista está hablando por intermedio de Google Meet o teléfono no desea responder al caso Rolex le preguntaré lo siguiente señor gobernador señor gobernador podría usted informar sobre los hechos señalados en el reportaje propalado por Willax TV sobre los 37 propiedades que tendría registrado su hijo Mariano Wilfredo Jorima Prieto cuyos bienes se encontrarían en la ciudad de Lima y otros lugares exclusivos del Perú y cómo es que fueron adquiridos los mismos la siguiente pregunta señor gobernador en el 2013 usted entregó dos declaraciones juradas periódicas sin consignar si son al inicio o al cesar registrando en una de ellas un ingreso mensual por 119 mil soles bienes por 1 millón 750 mil soles e ingresos mensuales en el sector privado por 104 mil soles en tanto en la otra declaración jurada del 2013 consignó ingresos mensuales por 223 mil soles bienes también por 2 millones 259 mil soles e ingresos mensuales en el sector privado también 208 mil soles a qué se debe la variación de sus ingresos mensuales y bienes en este año la otra pregunta señor gobernador en su declaración jurada del 2023 usted ha consignado solo sus ingresos mensuales como gobernador regional por 14 mil 300 soles ningún ingreso en el sector privado redujo sus bienes a 1 millón 902 mil soles y otros por 1 millón 394 mil soles ya no recibe ingresos en el sector privado bueno creo que estas preguntas espero usted poder responder porque realmente nosotros como congresistas también somos exigidos por nuestra población a que hagamos ese control político y usted pues con estas respuestas también esa autoridad y pueda realmente pues dar o rendir cuentas a su pueblo gracias señor presidente claro plata como cancha como diría cuña ¿no? ¿cómo se hizo rico este señor? bueno presidente a través de usted a la congresista que me pregunta creo que estos bienes son cosas privadas por tanto yo guardo reservas sobre ello señores congresistas que están virtualmente tienen ustedes la palabra tenemos la presencia del gobernador regional de Ayacucho el señor Wilfredo Oscarima Núñez si hay un cogresista que se encuentre virtualmente no hay nadie bien señor gobernador en vista que han terminado la participación de los cogresistas esta presidencia tiene algunas preguntas para hacerle a su persona y espero que habernos conteste pregunta por pregunta si usted lo cree conveniente para que diga usted cuáles fueron las razones para que su persona brinde versiones diferentes de un mismo hecho en un primer momento señaló que en ningún momento obsequió o preso a un reloj marca roles a la señora presidenta Dina Ercila Boluarte Segarra presidente de la república para que posteriormente señale que si es verdad que le prestó un reloj marca roles a la señora presidenta de la república la pregunta es señor gobernador tiene usted la costumbre personal de cambiar de versión de acuerdo a las circunstancias o de su conveniencia señor gobernador tiene usted la palabra me reservo la respuesta presidente como siempre el gobernador se sigue reservando en su derecho pero el pueblo peruano es el mayor testigo la segunda pregunta señor gobernador diga usted con exactitud cuántos relojes roles prestó a la señora Dina Ercila Boluarte Segarra presidenta de la república detalle el lugar la fecha y la hora de entrega las condiciones de los préstamos por cuánto tiempo le prestó y si a la fecha le ha sido devuelto asimismo señor gobernador indique qué garantía dejó la señora presidenta de la república por dichos préstamos teniendo en consideración su alto valor económico en el mercado respecto a los objetos prestados tiene usted la palabra señor gobernador me reservo la respuesta presidente no voy a responder nada sin vergüenza la tercera pregunta para que el pueblo peruano que nos está escuchando tenga conocimiento de las preguntas que estamos haciendo y también el gobernador se está reservando es su derecho para que diga usted señor gobernador de qué obras ha recibido presupuesto y el monto respectivo desde la fecha en que usted prestó los relojes roles a la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra presidenta de la república qué empresas ganaron la buena pro de dichas obras asimismo para que indique qué trámite realizó su persona para que el gobierno emita un decreto de urgencia generando transferencia de 100 millones de soles para el mejoramiento y ampliación del estadio de Huamanga donde serán los juegos bolivarianos este año el igual en igual sentido data también eh pública Ayacucho señor gobernador tendría el cincuenta y uno punto cinco por ciento de sus niños de seis a treinta y cinco meses de edad con anemia la pregunta es también ha solicitado recursos vía decreto de urgencia para combatir este mal tiene usted la palabra señor gobernador me reservo la respuesta siempre se reserva señor estamos hablando de la anemia yo creo que usted puede responder señor gobernador primero había una pregunta primera qué le va a importar a la gente de Acucha señor el tema de la anemia es cierto y estamos trabajando fuertemente para poder combatir la anemia y la desnutrición en Ayacucho la desnutrición ha bajado la anemia ha subido un punto hay un compromiso que hemos firmado con las entidades correspondientes hay un reto allí bajar en estos años próximamente el veinte por ciento ese es el compromiso que hemos tomado nosotros pero señor gobernador la pregunta es ha solicitado usted vía recursos decreto de urgencia para combatir este mal sí o no ninguno porque está hay un gran programa regional de lucha contra el anemia y la desnutrición crónica bien la siguiente pregunta señor gobernador para que indique si su persona prestó o regaló otras joyas referente a anillos pulseras y otros a la señora Dina Ercindia Boluarte Segarra presidenta de la república tiene usted la palabra señor gobernador me reservo presidente señor gobernador para que diga usted si desde el año 2011 que usted es funcionario público a la fecha ha importado joyas y relojes de alto valor de ser así indique si ha efectuado las respectivas declaraciones de importación ante la sunar conforme a ley de haber importado las respectivas joyas la otra pregunta ha prestado algunas de estas joyas a la señora Dina Boluarte Segarra presidenta de la república indique a detalle que joyas prestó me reservo la respuesta presidente la sexta pregunta señor gobernador para que diga si usted tiene la costumbre de prestar objetos de valor como relojes roles o otros a personas naturales o funcionarios públicos de ser cierto a quienes más ha prestado joyas valiosas detalles de manera objetiva tiene la palabra señor gobernador me reservo igualmente me reservo la respuesta me reservo Rolex tiene que decir eso séptima pregunta señor gobernador para que diga usted cuáles fueron las condiciones para que su persona preste relojes roles a la señora Dina Garcilia Boluarte Segarra presidenta de la república señale si fue a iniciativa de usted o fue a solicitud de la señora presidenta asimismo indique los lugares los días y las horas en que su persona le hizo entrega en calidad de préstamo los relojes roles a la señora presidenta Dina Boluarte Segarra señor gobernador tiene usted la palabra me reservo presidente la respuesta reservista de roles para que señale señor gobernador si conoce a la ciudadana esperanza roja gutiérrez y si le une algún grado de amistad o vínculo partidario a dicha persona y si es cierto que dicha persona ha ganado la buena pro por 22.400.000 soles para construir un comedor dentro de la universidad san cristóbal de guamanga que será parte de la vía bolivariana asimismo para que diga si es cierto que la indicada ciudadana ganó más de 150 millones de soles en aproximadamente 140 licitaciones participando en diversas empresas y consorcios el mayor número de contratos de esta señora lo obtuvo durante su gestión que nos puede decir al respecto señor gobernador presidente ya hice ya di respuesta en torno al tema de la licitación que ganó la señora esperanza rojas de la universidad san cristóbal guamanga es responsabilidad netamente delegado que depende de la psm y los otros temas que usted pregunta desconozco totalmente bien señores cobrecistas ustedes han escuchado las preguntas de los diferentes cobrecistas que han participado y también la respuesta de guardar silencio de parte del señor gobernador no habiendo otras preguntas señores cobrecistas suspendemos la sesión para despedir al gobernador regional de Ayacucho el señor Wilfredo Oscarismo Núñez subtenemos la sesión por unos minutos este señor ha venido pues a hacer proceditismo ha venido primero a decir que está haciendo obras no ha respondido nada bueno señores este es el panorama político que está acá también tenemos al amigo Chucky que está ahorita está fuera del congreso vamos a a poner en pantallas bueno ahí se está despidiendo ya pues no este oscuríamos ponerlo en pantalla completa ahí está el que se reserva de los roles me reservo me reservo estaba diciendo todo el momento y vemos también que han metido a Pedro Castillo o sea todo pues una chanfaina todo un desorden total en esta comisión desviando el tema vamos a poner ahorita como está afuera del congreso el amigo Chucky TV encuentra vamos a ver que está en la puerta del congreso no entendemos estos vehículos deberían estar pues no estaba mencionando bueno esto es afuera del congreso me parece que está a la espera de que salga pues oscurima es el del canal del amigo Chucky TV es el panorama afuera del congreso a ver vamos a ver si si por ahí pues salen los curimas a ver si le da unas declaraciones al amigo Chucky bueno chicos repetimos nos están poniendo este aparentemente los bloqueadores eso es afuera del congreso amigos ahorita en vivo y en directo del amigo Chucky esperando pues que salga oscurima y nos informan que el congreso acaba de aprobar también esta ley que no vamos a ver vamos a ver ahí están saliendo algunos oficiales vamos a ver que es lo que opina oscurima no quiere hablar oscurima no está guardando silencio mañana tiene que estar en fiscalía de la nación a las 8 y 30 de la mañana esperemos que esté aunque solamente está mencionando que va a estar su abogado lógicamente tiene miedo que ya pueda estar siendo detenido hermanos hacer la información chicos vamos a ir por la parte de atrás vamos a ver chicos vamos a ir por la parte de atrás vamos a ver si están los hermanos todavía por allá esperemos que no haya música en el caso de que haya música chicos no quieren hablar nadie quiere hablar nadie quiere hablar todos están en silencio les han prohibido prácticamente se les ha prohibido vamos a ver hermanos vamos a correr un poco por la parte de allá nosotros este nuestro contenido como todos ustedes ya saben chicos estamos con todos los ciudadanos de a pie la opinión de todos los ciudadanos de a pie es muy importante chicos no solamente de los sacos y corbatas no ellos no quieren hablar lo de sacos y corbatas no quieren hablar en esas condiciones está nuestro país nuestra patria hace instantes estaban tocando las chicharras hermanos las cornetas en la cual se estaban pronunciándose este los hermanos de los pescadores acá hay una tira bien pues hermanos entonces ha quedado demostrado la calaña de este señor que que aclare cómo es que se hizo rico cómo es que el señor puede estar prestando prestando con con el título de propiedad con el título pues con la tarjeta del objeto no prestando pues más de un año a las personas y que también está implicado en varios actos de corrupción mi hermano entonces vamos a volver en cualquier momento esto ha sido Wilfredo Curima ante el congreso no ha dicho nada solo ha dicho que se reserva se reserva todo bueno un saludo a todos los hermanos más de 3.000 personas han conectado la verdad que estoy muy agradecido por sintonizarnos vamos a volver en cualquier momento con también más más noticias el congreso también me parece que acaba de aprobar una ley para manipular las elecciones también entonces que atentos con lo que está pasando ahorita con lo que está haciendo el congreso así que un saludo un saludo a todos los que están comentando así que nos vemos en cualquier momento